de Noticias Caracol. Acá estuvo el presidente Gustavo Petro reunido con su gabinete, en realidad estuvo solo el domingo. Explicaron al finalizar la reunión del domingo que él no tenía que estar el sábado porque se esperaba que los ministros fueran avanzando con Laura Sarabia, su mano derecha directora del DAPRE hoy, y que él llegaba a ver lo que habían avanzado el día domingo. Vamos a hablar de temas políticos, de las reflexiones que hace el gobierno, porque es apenas normal que en medio del ambiente de crispación, de diferencias, de manifestaciones masivas que se vivieron hace una semana, que el gobierno también hágamea culpas. Pero esas reflexiones tuvieron que ver más con materia de comunicación, estrategias de comunicación, y no con aspectos de ejecución del presupuesto y otros factores. Para hablar de lo que pasó en este conclave, entonces vamos a saludar a esta hora a Daniel Pacheco, editor general de La Silla Vacía, de aquí de la casa, de nuestro portal Aliado en Temas Políticos. Daniel, como siempre, un gusto. Teníamos tiempo de no sentarnos aquí en Sara. Bienvenido. ¿Qué tal, María Camila? Un gusto estar aquí con la audiencia de Caracol Ahora. Daniel, su resumen. Háganos su resumen, por favor, de lo que vio en este conclave del presidente y sus ministros. Pues no vi al presidente, de verdad. El domingo. Daniel, él llegó el domingo. Él tenía que estar el domingo, lo dijeron la consejera para las regiones y Laura Sarabia. En la agenda que compartió Casa de Nariño para el presidente el sábado, estaba agendado que él estuviera trabajando, porque es que el Consejo de Ministros, pues el Consejo de Ministros es como el máximo órgano de toma de decisiones dentro de un gobierno. El Consejo de Ministros firma los decretos muy importantes, firma los compes, y el Consejo de Ministros es el lugar donde el presidente tira la línea a todos sus ministros. Entonces, pues como decía la agenda original, él sí debía haber estado ahí. No han explicado por qué no llegó y estuvo al final, me imagino, para escuchar como las conclusiones de sus ministros. Exacto. ¿Cómo ven las conclusiones? En medio de todo este clima, lo que mencionaba ahorita hace unos segundos, Daniel, muchos dicen que esperaban que el gobierno saliera a respaldar más la movilización, a abrir puentes, a tender puentes con la oposición. O con el centro, que también salió a marchar el domingo pasado, y pues no fue así. Lo que dijo el gobierno es que están avanzando a buen ritmo en ejecución presupuestal y que van a presentar de nuevo la reforma a la salud y un paquete de medidas de reactivación económica. ¿Cómo ve que ese sea el enfoque de los anuncios más hacia reformas y más hacia lo técnico y no hacia lo social y lo político en lo que tiene que ver con la interlocución con otros sectores? En lo político yo vi, digamos, una evaluación un poco reactiva del gobierno. Entonces, no es que no estemos ejecutando, sino que hacemos un llamado a todos los ministros para que suban sus datos de ejecución. No es que no estemos escuchando a la gente, sino que no nos hemos sabido comunicar. En ese sentido, María Camila, a mí me pareció un poco que la narrativa del gobierno frente a estas voces de la calle que salieron el domingo pasado se parece mucho a lo que dicen los gobiernos normalmente, ¿no? Es problemas de comunicación. Estamos haciendo las cosas bien, pero no hemos sabido contarlas. Eso, por un lado, creo que ellos también están ya mirando todo lo del presupuesto de 2025, que es clave porque es cómo aterrizar esa política de cambio con menos recursos que va a tener el gobierno el próximo año. Este es el año de las vacas gordas. El 2024, cuando tienen un presupuesto de inversión de casi 100 billones de pesos, el próximo año ya va a estar más apretado. Entonces, siento que esos dos temas fueron los que ocuparon una agenda que usted tiene razón, que como no estaba el presidente, no hubo como esa carne política en el asador. Después ellos sí salieron a decir que van a marchar, ¿no? Lo de las marchas creo que ya se había cuadrado antes en lo que llaman un comité político. Exactamente. De hecho, Daniela, está ahora a las 8 de la noche, 4 minutos, cuando estamos aquí en sala de prensa hablando de las conclusiones que dejó este conclave ministerial de este fin de semana. Hay varios usuarios reportándonos sintonía y hablando del tema que usted acaba de marchar. Está entonces Joe Hauk, Evertello, José Márquez y Alberto, un usuario que tiene así solo el nombre Alberto, dice, Petro quiere pescar, se me fue el comentario, Petro quiere pescar en Río Revuelto y hacer pasar la marcha del 1 de mayo como su apoyo, que es lo que se ha dicho en los últimos días. De hecho, en su editorial de este domingo, El Tiempo decía, se llamaba simplemente mezclar peras con manzanas y pues hacían alusión a esto, a que la marcha del 1 de mayo va a ser ahora la marcha de los adeptos o los allegados al gobierno. ¿No será más bien que este conclave, Daniel, fue una especie de comité de trabajo para la marcha? ¿Para cuadrar los últimos detalles? Al menos la reportería que nosotros tenemos de lo que pasó en el conclave, no. El conclave sí fue como para la discusión presupuestal, fue como un consejo de ministros, de lo que se ha hecho para cuadrar las marchas, que sí se hizo, se hizo antes en lo que llaman un comité político, que es con algunos congresistas, Pizarro del Senado, Rasero de la Cámara, ahí también está invitado Gustavo Bolívar, no entiendo muy bien qué tiene que ver el director del DPS con las marchas y otros funcionarios. Y ahí es claro que el gobierno... Mire, yo creo que frente a lo que decía el editorial del tiempo, pues hay que reconocer que los trabajadores, o al menos los movimientos organizados de trabajadores, son los que impulsaron al gobierno. Y en ese sentido, yo entiendo que el gobierno se sienta como el gobierno de los trabajadores sindicalizados, al menos. Es decir, es que les donaron plata, a veces entonces está toda la discusión de si fue legalmente o no, los apoyaron en la calle y los han apoyado en todas las movilizaciones. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que esta marcha es de los trabajadores y los trabajadores de alguna forma están en el gobierno. Entonces, en ese sentido, siento que es mezclar, no sé, manzanas verdes con manzanas verdes, manzanas rojas con manzanas verdes, pero no pero con manzanas. Es verdad. Uno, si uno analiza, ve claramente esa línea de conexión entre el sindicalismo, la misma ministra Gloria Inés Ramírez, que es una reconocida líder sindical aquí en Colombia, y el gobierno. Pero mire que a los mismos líderes sindicalistas les molestó que el presidente haya utilizado esa bandera de la marcha por el trabajo como la marcha en la que le responde a la oposición. ¿Será que eso, Daniel, le puede salir mal al gobierno? La pregunta va encaminada hacia lo siguiente. No sabemos qué va a pasar este miércoles, pero sí será que haber aprovechado esa oportunidad va a terminar en que las movilizaciones sean masivas, como espera el presidente, la medición con la foto. Depende de los buses, depende de los funcionarios públicos que los manden a las calles, depende, creo que, de qué tantos recursos y logísticas le meta realmente el gobierno a la marcha. Yo creo que la marcha puede ser grande. Dudo mucho que vaya a ser igual de grande a la de la oposición y definitivamente no va a ser igual de espontánea. Esta es una marcha de sectores mucho más organizados. Yo creo que el presidente tiene que agradecerle a los trabajadores enormemente este primero de mayo, porque si le hubiera tocado al gobierno hacer una marcha de réplica a la marcha de la oposición sin una fecha tan simbólica como la de los trabajadores a dos semanas de diferencia, creo que sí se habría visto en muchos problemas para convocar a un número significativo de personas en esta idea de contrapuntear los sectores que se representan en el gobierno y en la oposición con las movilizaciones sociales. Los trabajadores aquí le están dando un salvavidas enorme al gobierno, porque ellos generalmente saben marchar y saben organizarse para esta fecha y sin ellos para el gobierno habría sido muy difícil organizar como una respuesta en la calle a lo que fue como esa asistencia muy nutrida, masiva del pasado 26 de abril. Daniel, lastimosamente se nos va acabando el tiempo aquí en sala de prensa, pero tenemos otro invitado con enfoque económico de lo que pasó en el conclave, pero no quiero dejarlo ir sin volver un poco al tema de lo que pasó en materia de forma de esta reunión tan importante. El presidente, usted y yo lo sabemos, yo también vi la agenda, estaba convocado para el día sábado para esta reunión que anunciaron desde incluso una semana antes. No llegó y quien presidió y dirigió esta reunión es Laura Sarabia. ¿Cómo tomarán esto? Nos lo hemos preguntado muchas veces e incluso la directora del DAPRE fue tendencia el día sábado, el día domingo por esto. ¿Cómo tomarán ministros como Néstor Osuna, como Germán Humana, como Ricardo Bonilla, que quien presida una reunión sea Laura Sarabia? Que pues siempre lo hemos dicho, vemos su experiencia, no es mayor, sino que es su cercanía con el primer mandatario. No sé, ¿usted sabe esas reuniones que uno está sin el jefe? Que a veces son como un poquito más laxas, no, todo el mundo se relaja. Bueno, excepto esta reunión que era un sábado, entonces todo el mundo está pensando para qué estoy en esta reunión si no está mi jefe y nos va a tocar repetir las cosas y podría estar con mi familia. Yo creo que eso adentro pues cae mal. Yo creo que Laura Sarabia es una persona que ha mostrado ser muy capaz, pero definitivamente tiene una experiencia limitada. Tiene 30 años, su especialidad, digamos, era el marketing político más que la política pública y ahora está manejando un poco toda la política pública del gobierno a través de presidir estos consejos de ministros. Entonces, yo creo que eso pues no es un uso eficiente del tiempo de nadie, porque muchas de las cosas habrá que repetirlas o después llega el presidente y dice, no, pues ¿cuándo decidieron esto? Yo no estoy de acuerdo con esto, pero pues es como, no, es que usted no estaba y toca volverlo a hacer. Entonces, definitivamente creo que eso y la reiteración de eso va generando como una mella y una falta de motivación dentro de los equipos de trabajo. Claro, y en eso podría derivar. Aunque bueno, ella le puede pasar el reporte completo pues porque se dice ella es prácticamente del seno de la entraña del presidente, ¿no, Daniel? Sí, pero usted sabe que siempre que se deciden cosas sin el jefe después hay que hay que volver a discutir todo, a volverlo a ratificar, a volver a refrendar que el presidente está de acuerdo, ¿no? Y sobre todo un presidente que tiene una relación distante con sus funcionarios, que no habla mucho con ellos, pues estos son como unos momentos importantes que se desaprovecharon para que él pudiera acomodarles línea y realmente tener claro qué va a pasar con el presupuesto 2025, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos que con el presupuesto 2024 hubo grandes desacuerdos que terminaron con la salida del director de planeación porque decía que el presupuesto no se reflejaba como el plan de desarrollo, que terminaron con este tema de la enmienda del decreto de liquidación varias veces porque no quedó bien aterrizado, entonces, pues aquí se perdió una oportunidad para ir consolidando todas esas cosas y amarrar esos cabos que al final terminaron sueltos el año pasado. Pues ya veremos, Daniel, en qué termina esa figura, esa intermediación de Laura, literal como interlocutora entre el presidente y sus mismos ministros. Gracias, Daniel, por habernos acompañado aquí en Sala de Prensa esta noche. Un gusto, María Camila, gracias por la invitación. Estamos hablando y a las 8.12 minutos les agradecemos entonces los comentarios este como siempre un tema que genera opiniones divididas en Sala de Prensa del día, programa de opinión, análisis y debate de noticias Caracol ahora y a esta hora vamos a saludar a otro invitado porque ya vimos entonces el análisis político de lo que fue este conclave pero ya que el mismo gobierno dio como principales conclusiones o reflexiones los temas que tienen que ver con reactivación económica y hablo de la ejecución presupuestal saludamos a esta hora a Luis Fernando Mejía el exdirector de FEDESARROYO doctor Mejía como siempre un gusto bienvenido a Sala de Prensa Hola María Camila muchas gracias un placer por la invitación saludo muy especial para todas las personas conectadas hoy estábamos viendo entonces su entrevista al mediodía con nuestro editor económico Henry González y usted tiene una réplica casi que exacta de una gráfica de la Contraloría que reporta una ejecución presupuestal en lo que tiene que ver con inversión del 9,1% para este trimestre y dice la Contraloría usted coincide desde FEDESARROYO que es la más baja en los últimos tres años ¿cómo analiza que el gobierno diga que van bien y que van a todo ritmo en ejecución? María Camila es incluso peor cuando nosotros hicimos las cifras comparativas de los últimos años estas cifras de ejecución de marzo corta el 31 de marzo porque abril no ha terminado el mes obviamente entonces no tenemos el acumulado de la ejecución pero con el corta el 31 de marzo la ejecución del presupuesto de inversión que es de apenas el 9,1% no solamente es inferior al promedio en los últimos cinco años que ha sido el 12,1% sino que es la más baja en al menos los últimos ocho años de la historia reciente del país así que más allá de los anuncios las intenciones en donde tanto el gobierno nacional en particular el director de planación han hablado de la importancia acelerada de ese ritmo de ejecución pues las cifras por ahora lo que muestran es que el arranque del año en materia de ejecución fue muy mal y porque esto es una preocupación María Camila yo lo mencionaba justamente en el noticiero al mediodía este año recordemos uno de los retos más importantes en materia económica tiene que ver con el crecimiento económico venimos de un estancamiento de la actividad productiva el año pasado la economía creció apenas el 0,6% nosotros estimamos que este año la economía apenas crecerá un 1% muy por debajo de lo que es el crecimiento a largo plazo de la economía colombiana y ahí por supuesto el presupuesto general de la nación ese gasto en funcionamiento y en particular en inversión las obras públicas que hacen desde el orden nacional el gobierno justamente es un elemento que puede dinamizar la actividad económica si por el contrario la ejecución no va en los promedios históricos sino que al revés va por debajo de ese promedio pues naturalmente el gobierno no está cumpliendo con ese rol de una adecuada y eficiente ejecución de los recursos para poder impulsar tanto el crecimiento económico como la generación de empleo doctor Mejía uno como entiende la ecuación que nos expuso aquí Alexander López director de planeación nacional la cabeza de la ejecución del plan nacional de desarrollo él dice que lo que pasa es que la contraloría y poniendo ustedes también en el análisis que hicieron se equivocan porque hay un problema es en el reporte de las cifras él dice que han comprometido el 50% de los recursos que van a ejecutar este año y que en dos semanas cuando ya van a hacer ese plan de choque para reportar efectivamente las cifras se va a ver a mediados de mayo que la ejecución en inversión es mayor ¿esto tiene sentido? mire Mara Camila lo que pasa es que hay diferentes etapas de las que se conoce como la ejecución presupuestal primero hablemos un poquito del universo cuando hay un presupuesto general de la nación aprobado por el Congreso de la República eso implica lo que se conocen como las apropiaciones es decir cada sector del orden nacional tiene un presupuesto asignado que se apropia justamente por esa ley de presupuesto general de la nación a lo largo del año hay diferentes etapas de la ejecución lo que hablaba el director de la nación tiene que ver con los compromisos como su nombre lo indica es una promesa de ejecución que todavía no se ha materializado porque no se ha firmado un contrato no hay una ejecución de obra por ejemplo que permita llevar a esa segunda etapa de la ejecución que se conoce como la obligación ya no es un compromiso que es una especie de etapa preliminar sino una obligación porque ya hay un contrato firmado hay un avance de obra por ejemplo en el caso de una inversión en infraestructura que ya justamente como su nombre lo indica obliga al gobierno nacional a poder tener una contraprestación a través del presupuesto para poder pagar ese mismo servicio entonces los compromisos son importantes son una etapa preliminar pero lo que realmente se mide en materia de ejecución son las obligaciones ahora bien el director de la nación ha dicho que esta semana van a acelerar la ejecución maravilloso ojalá que cuando el ministerio reporte las cifras de obligaciones del presupuesto para el mes de abril pues tengamos unos avances importantes pero por ahora los datos son incontrovertibles y la ejecución al mes de marzo pues lo ratifico está muy por debajo de los promedios históricos los datos son incontrovertibles y en cuanto podría ya entendiendo lo que son los compromisos y las obligaciones doctor Mejía que usted nos lo esboza aquí de manera muy clara en un mes de manera muy juiciosa y esmerada en cuanto podría aumentar la obligación del gobierno a un muy buen ritmo pues mire justamente en el promedio histórico yo creo que hay una referencia interesante sobre a dónde podría apuntarle el gobierno nacional especialmente en materia de ejecución del presupuesto de inversión que ratifico es el más importante desde el punto de vista de actividad económica así como el promedio histórico para el mes de abril para el mes de marzo perdón era cercano al 12% en los últimos cinco años para el mes de abril ese promedio histórico está alrededor del 15-16% entonces hay una brecha importante porque si usted viene en el 12% pues ejecutar un 3% adicional del presupuesto no es una tarea tan complicada el problema es que el gobierno arranca de un presupuesto que está hasta ahora en el 9% en el componente de inversión así que subir del 9 al 15 pues va a ser un reto muy importante ojalá pues este conclave que se ha hecho por parte del gobierno nacional permita tener esa capacidad de supervisión gerencial para que justamente los ministerios los diferentes sectores puedan acelerar esa ejecución del presupuesto no va a ser fácil pero pues ahí está esa meta y ojalá más allá del dato puntual del mes de abril lo importante aquí en María Camila es que cuando cerremos el año 2024 pues tengamos unas cifras razonables de ejecución tanto del presupuesto de funcionamiento como del presupuesto de inversión ojalá ese es el deseo de todos doctor Mejía como siempre lo hemos hecho con usted tratamos de tenerlo al margen de los temas políticos pero quiero preguntarle que nos dice entonces una actitud como la de Alexander López que fue vocero para este tema que nos está hablando de lo que van a ser los compromisos y no las obligaciones en dos semanas pues a ver yo entiendo un poco la posición del director de la Nación como una respuesta si se quiere tal vez no lo más técnica posible es una respuesta más política como usted bien lo menciona María Camila para poder de alguna manera apaciguar las críticas de quienes hemos de una manera muy técnica ya más constructiva señalado primero las falencias en la ejecución del presupuesto general de la Nación y segundo la importancia de acelerar esa ejecución entonces por ahí de alguna manera el director de la Nación está hablando de otras cifras complementarias pero al final de cuentas ya lo dije anteriormente los datos son los datos y son incontrovertibles más allá de esta discusión política sobre los términos de si son compromisos obligaciones lo importante ratifico es que cuando el Ministerio de Hacienda que es la entidad técnica que maneja justamente las cifras de ejecución presupuestal publique para el mes de abril el corte del presupuesto para el funcionamiento de la inversión pues que este tipo de reuniones y conclaves hayan surtido un efecto y que efectivamente los diferentes sectores agricultura inclusión social cultura deporte y demás pues muestren una rápida ejecución de ese presupuesto de inversión doctor mejía para terminar quiero preguntarle su opinión sobre otra conclusión a la que nos llevaba hoy el observatorio fiscal de la universidad javeriana que iba más allá y decía que claramente una baja ejecución presupuestal no habla bien de un gobierno y como está implementando sus reformas sus planes de desarrollo pero que este no debería ser por excelencia el medidor de efectividad de un gobierno que deberíamos analizar que debería existir otro tipo de mediciones para ver si están siendo efectivas las políticas en materia de seguridad de economía de cuidado del medio ambiente de las diferentes carteras que opina de esto totalmente de acuerdo con ese comentario pero mire eso no implica que los indicadores de ejecución presupuestal no sean necesarios lo que quiere decir ese comentario del observatorio es que no son suficientes entonces si usted no ejecuta el presupuesto pues va a ser imposible por supuesto que pueda llevar a cabo y ejecute los planes programas y proyectos que están esbozados en un plan nacional de desarrollo que al final de cuentas pues es el plan de gobierno por el cual este gobierno no fue elegido entonces si no hay ejecución pues por supuesto que no se pueden lograr los objetivos ahora bien esto es una condición necesaria es decir por supuesto que también hay que verificar que esa ejecución realmente haya logrado el impacto o el objetivo último en caso por ejemplo lo mencionaba usted la seguridad cómo están la tasa de homicidios la tasa de secuestro la tasa de extorsión si no está esto bien pues obviamente la ejecución del ministerio de defensa y las entidades relacionadas con el sector pues nada están surtiendo el impacto deseado cómo está por ejemplo la ejecución de los subsidios de vivienda que ha sido un problema muy grave especialmente en el último año y medio pues si no se han logrado adjudicar los subsidios mucho de esto tiene que ver justamente con la muy baja ejecución del sector de vivienda entonces los dos elementos tienen que analizarse de manera complementaria ratifico la ejecución presupuestal es una condición necesaria para poder llevar a cabo los planes programas y proyectos de un gobierno nacional no es suficiente hay que tener medidores complementarios de impacto de resultado por supuesto que sí pero si no hay ejecución pues naturalmente nada de lo demás se puede obtener doctor Mejía esta sí es la última con la solicitud de la brevedad que se nos acabó el tiempo y sabemos que usted también tiene otros compromisos que dice que la ejecución presupuestal en materia de gastos de funcionamiento sea la más alta y que de hecho vaya bien eso de cierto modo demuestra que el gobierno no ha sido tan eficaz en esa propuesta de austeridad o en esa promesa de austeridad no necesariamente me da que a mí a mí le diría hay dos grandes rubros en el grupo digamos de lo que se conoce como el gasto de funcionamiento por un lado tal vez el más importante las transferencias a las entidades territoriales conocidas como el sistema general de participación esas transferencias tienen que ver justamente con las obligaciones que tienen las entidades territoriales de cofinanciar cosas tan importantes como la salud la educación el agua potable y saneamiento básico eso se adjudica mes a mes así que es relativamente fácil ejecutar esos recursos porque es simplemente unas reglas de distribución y se van transfiriendo a las entidades territoriales y el otro componente tiene que ver justamente con los salarios pero no es el más grande ahora bien el pago de nómina también es una cosa muy automática muy del día a día que pues no tiene mucho problema desde el punto de vista de la gestión por eso típicamente lo que pasa María Camila es que los rezagos en la ejecución están más que todo en la inversión que es mucho más difícil porque la inversión por ejemplo la inversión productiva de infraestructura tiene que ver con un proyecto de inversión que hay que contratarlo los estudios previos hay que contratar la interventoría hay que hacer todo el seguimiento entonces eso es mucho más difícil que ejecutar el presupuesto de funcionamiento que es una cosa de nuevo mucho más automática así que ahí es donde está el reto no tanto en el presupuesto de funcionamiento sino en el presupuesto de inversión que además es lo que mueve realmente la actividad productiva del país lo que sumaría finalmente el crecimiento económico este año pues doctor Mejía gracias como siempre por ayudarnos a entender el funcionamiento de estos temas económicos que no son sencillos por ayudarnos a entender cómo funciona el presupuesto cómo se mide y cómo va el gobierno en esta materia mil gracias por estar aquí en sala de prensa encantado María Camila muchas gracias por la invitación y de nuevo un saludo muy especial para todos feliz noche feliz noche y bueno a las 8.25 llegamos al final de sala de prensa no sin antes agradecerles a todos ustedes por su sintonía a Jimena Tellez a Eugenio Plata a Daniel Gómez a Nubia Gómez a Eliezer Baena que estuvieron muy activos en esta discusión en este tema de hoy las conclusiones del cónclave del presidente Gustavo Petro y sus ministros este fin de semana no se despeguen porque ya llega Signo Pesos aquí en Noticias Caracol ahora feliz noche para todos no se despeguen y no se despeguen